Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x menos 5 a la x entre 2 a la x más 5 a la x para esto vamos a aplicar propiedades de las funciones exponenciales antes de ver cómo hacerlo les pido que por favor me apoyen dándole un like a este vídeo y que se suscriban a mi canal y también a que me sigan a través de mis redes sociales facebook twitter instagram y twitch vamos a empezar entonces resolviendo este límite aplicando la siguiente propiedad que nos dice que el límite cuando x tiende a infinito de una función exponencial a elevado a la x es igual a 0 si el número a es decir la base de la exponencial se encuentra entre 0 y 1 es decir si ya vale por ejemplo 0.1 0.5 0.7 cualquier número entre 0 y 1 eso es así porque si nosotros hacemos la gráfica de esa función la gráfica de una función exponencial cuando la base está entre 0 y 1 es esta de aquí es una función que va decreciendo y que conforme nos vamos hacia la derecha vemos que la gráfica se aproxima cada vez más hacia el eje x es decir si x tiende a infinito la gráfica tiende a tocar al eje x por lo que la función tiende a 0 bueno pero esta propiedad no la podemos aplicar todavía en estas exponenciales porque aquí las bases de las exponenciales no están entre 0 y 1 todas estas bases son mayores que 1 así que lo que vamos a hacer en primer lugar es dividir cada una de las exponenciales entre la que tenga mayor base que en este caso es la que tiene base 5 vamos a dividir entonces cada término entre 5 elevado a la x y nos queda lo siguiente queda 2 a la x entre 5 a la x menos 5 a la x entre 5 a la x y lo mismo hacemos en el denominador 2 a la x entre 5 a la x más 5 a la x entre 5 a la x y ahora aquí podemos hacer estas divisiones 5 a la x entre 5 a la x es 1 porque estamos dividiendo dos números iguales y esta otra división de acá podemos juntarla de la siguiente manera en lugar de escribir 2 a la x entre 5 a la x lo ponemos como 2 quintos todo elevado a la x esta es una propiedad de los exponentes entonces nos queda este límite de aquí y vean que ahora nuestras exponenciales si cumplen esta propiedad ya que 2 quintos es un número que se encuentra entre 0 y 1 para verlo más claramente podríamos convertirlo en decimales si nosotros dividimos 2 entre 5 eso nos da 0.4 que es mayor que 0 pero que es menor que 1 así que aplicamos esta propiedad sobre esta función exponencial y ya sabemos que el límite será 0 por lo que nos queda 0 menos 1 entre 0 más 1 ahora hacemos esta operación nos queda menos 1 entre más 1 que es menos 1 y ese es el valor de este límite agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de youtube y también a través de patreon muchas gracias a todos ustedes aquí pueden ver una lista con sus nombres y y y y y y y